Si dirás que Andy Islec ha sido tu rival más duro en el Tour, el que más difícil te lo ha puesto, o tú a él, vamos, que la rivalidad más en que en el Tour ha sido con Andy, y sobre todo que te pareció su temprana retirada, más desmoralizado, ¿no? Y que le daba miedo ya ir en pelotón y todo lo demás, ¿no? Por declive físico. Bueno, pues yo siempre he destacado dos rivales, ¿no? Y uno, pues de mí, haber tenido muchísimos, porque ya no solo me centraba en las grandes vueltas, sino también en las pequeñas, pero pensando un poco en el Tour, pues han sido Andy y Froome, ¿no? Pero, por ejemplo, Andy diría Andy Islec y Froome diría Froome y el equipo Sky. O sea, Froome, sinceramente, los enfrentamientos no han sido tan cara a cara como podían ser con Andy, ¿no? Andy, al final, se arrancaba la moto, nos quedábamos los dos solos y era un poco, pues, a ver uno contra otro, ¿no? En cambio, pues la segunda parte de mi carrera deportiva, que ha sido, pues, con el equipo Sky, ha sido un poco diferente, ¿no? Este invierno estaba con él, decidíamos en China y estábamos tomando algo, me comentaba, ¿no? Y me decía, pues, te veo ahí tal y cual todavía. Se le veía, ¿no? Como con un poco de nostalgia, ¿no? Es uno de los corredores con más clase que he visto en toda mi vida. Él me comentaba que tuvo más de 10 operaciones en la rodilla. Yo, la verdad, que lo desconocía. No sabía que había sufrido tantas operaciones, pero sí que los últimos dos años que estuvo en el pelotón no tenía su nivel. Bajando no se sentía cómodo. Veías que la gente, pues, no... Sí, quizá no lo respetaba de la igual manera. Otro ciclista, compañero suyo, perdona, nos comentó que fue una caída aquella en la contrarro que se le tiró el viento. Y ahí ya se acojonó. Y aquella caída en una contrarro llana que le tiró el viento fue el punto de inflexión para luego tener tanto miedo. No sé, a mí no... Yo lo que hablé con él era... Él me comentaba más que era un tema de rodilla. Me dijo que le pegaron hasta 10 veces la rodilla. Lo que es claro es que era un corredor con una clase enorme que no ha podido dar todo su potencial y aprovechar toda su carrera deportiva por un factor o por otro. Claro, cuando quedó segundo en el Giro del 2007 tenía 21 años. Cumplía 22 en junio. O sea, tenía edad su 23 todavía. Y quedó segundo en aquel Giro. Claro, es que a partir de ahí... Es que, claro, ¿qué se te va a despedir? Eso también es una losa. Sí, pero bueno, tenía también el hermano ahí y le podía quizá un poco liberar un poco y echar una manilla. También ha sido un corredor que siempre ha ido de la mano de su hermano. Algunas veces quizá, pues, había... Querían los equipos firmar a Andy Zleg y no querían firmar a Fran porque tenían intereses en el otro. Y al final, pues bueno, intentaba acoplar los contratos para que los dos pudieran estar en el mismo equipo. Ejercía mucho sobre ellos y me contaron quién era el antiguo Mariah suyo. ¿Kin Anderson? ¿Kin Anderson? ¿Lombardi? No. No, no, no. Sí. ¿Lombardi estuvo con ellos yo seguro? No, no, no de Mariah. Sí, Lombardi era mayor. Era un poco su padre. Era como el director que estaba en... Cuando estaban ellos en el equipo CSC. Eso, sí. Kim Anderson era uno de los directores del equipo que... El equipo era propiedad de Vianer Ritz, el que a posteriori fuera Saxo Van. Que en el año 2010, cuando ellos se fueron con Kim Anderson y con Fabián Cancelara al equipo Leopar, que hicieron un equipo completamente nuevo. Pues el equipo CSC, que se llamaba ya entonces Saxo Van, fue el que me fichó a mí un poco como de recambio, ¿no? Por Andy Zleg y Fran Zleg, que estaban muy unidos a Kim Anderson. A Kim Anderson, sí. Y entonces se hizo ese cambio. Bueno, y las noticias que tenía Andy Zleg, aparte de la enorme clase y de todos esos problemas técnicos, es que llegó un momento en el que estaba muy descentral. Muy descentral, ¿eh? Demasiado descentral. Posiblemente por esa frustración, por lo que tú estabas comentando, ¿no? Porque tan jovencito hace segundo en aquel giro detrás de Diluca, y ya venía en una trayectoria, apuntaba altísimo, y bueno, por lo que fuese, cuando todos saben llevar la vida regular y monacal que es necesaria en el mundo del ciclismo, pues se abandonó un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!